señores que lo que hoy es viernes y vamos a empezar el día la mañana con un traguito de brugal que lo tengo ahí al pasito en cada semana vamos a dar un traguito nuevo muy bien coño pero esos perros estaban bien ahorita antes de yo grabar esos perros estaban bien por eso que se lo comen en japón mira yo voy a tener que poner un canal de perros para que la gente vea los vídeos de perros cada vez que yo hago un vídeo siempre los perros los malditos perros me tienen a mí azarado como decimos los mexicanos y azarado está bueno agarrarlo y sancocharlo y venderlo por ahí y decir que eso es carne de rey total que en japón se lo comen es por eso porque joder no hacen nada nada más que ladrar y pelear y comer porque los perros lo único que hacen que sucede aquí que los perros tienen adentro yo estoy vivo vomitando en pleno concierto eso no diga que no es vomitando como un perro yo estaba en el baño el otro día y estaba calculando eso y digo señores pero la verdad lo que llegó la gente si hubiera sido yo que yo vomitara en pleno vídeo todo el mundo se le diera dislike todo el mundo se fuera del canal no se diga era un perro pero joseph river vomito y la muerte mira y la mujer atrás del vómito de joseph river si fuera una dominicana que tuviera ahí ese vómito lo hubiera recogido y lo pone en ebay y yo te apuesto a ti que lo puede subatar por casi medio millón de dólares porque no porque michael jason antes de morirse muchos años atrás él vendió un poloche una franelita de la que uno se pone por abajo de esa franelita la vendió sudada sudada una camiseta sudada en 1.1 millones de dólares o sea porque el vómito de joseph river no lo pueden comprar por cinco millones tú te imaginas en la calle tengo el vómito de joseph river y la gente comprando yo quiero el vómito y que fue lo que comió y la gente matándose por el vómito de joseph river ahora la pregunta que yo me hago que tiene joseph river que yo no tengo díganme ustedes a mí la primera persona que me ponga algo negativo de facebook los voy a bloquear porque que tiene yo timbre que yo no tengo dime ojito azules el pelo rubio que mili cruz es novia de él tiene dinero bueno ya yo no voy a seguir hablando de eso porque no quiero no quiero ganarle o sea no quiero hacerlo pasar vergüenza ahora le voy a hacer una prueba mira joseph river lo único que tiene que se ve más lindo que yo es dos cosas el pelito el pelito ese que tiene rubio y que tiene dinero pero mira si yo me pongo esta peluca mira mira esta peluca joseph river mira joseph river joseph river ojalá tú parecerte a mí porque total que que tú vas a hacer que tú vas a conocer cuarto y todas las mujeres cayendo de atrás total porque te vamos ni a pájaro porque tú el artista al final se vuelve pájaro porque mira ricky martin lo que dijo estoy cansado de las mujeres y vive la vida lo que se puso loco se puso loco porque la fama a veces pone a la gente loca mira joseph river tú no eres más lindo que yo desde donde es que oye pueden compararme con mario lópez con 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 carlos ponce con william levy pero no me comparen con gente porque joseph river salió de la nada joseph river era un tipo que hacía vídeo en youtube y 8 le dio pene de este muchacho tiene un talento y lo subió y gracias a osher es que yo también está pegado pero cuando yo me haga famoso tú a ver lo primero que yo voy a hacer voy a vomitar en público a ver si la gente va a coger su vómito porque cuando tú eres famoso a ti te luce de todo tú te la imaginas a las mujeres en la tarima y le tiran brasieles le tiran peluche le tiran chocolate y yo estoy bien y no tan solo a justin bíber sino a muchos cantantes a mucha gente famosa y muchos tigres se ponen malo mira el otro día de un niño que esa muchacha una cantante hay que selló americana le dio un besito y él duró tres días sin cepillarse porque ella era su cantante preferida entonces la fama a veces no lo es todo joseph bíber vomitó en una tarima y yo me imagino la la de greñá que se daban las mujeres de strass perdón que tengo una una pelusa ahí sí yo me imagino las mujeres detrás de justin bíber más porque vomitó ahora que la gente van a ir a los conciertos porque yo me imagino la gente ahora en los conciertos diablo la otra vez vomitó yo me imagino ahora que va a venir con grajo y va a tirar el poloche con grajo y tú no me imagino yo sí pibes ay yo sí pibes ay dios mío entonces la gente se va a poner contenta entonces la próxima vez ay yo te envío a venir con cincotes de seguro va a tirar los yordas o si no yo te envío a venir se va a tirar el pedo y este pibes tirámonos aquí en la boca y todas las mujeres tirámonos en la boca señores cuídense comparten el vídeo quise hacer esta cosa rápido porque ya yo había hecho un vídeo ayer no se olviden de compartir los vídeos dale a like dale me gusta compartirlo con los demás amigos esos vídeos dependen de ustedes si ustedes comparten los vídeos les gustan cada semana tenemos más visitas entonces subimos otro vídeo más quise hacer este vídeo para tripear espero que las fans de justin bíber no se sientan mal porque recuerden que la persona que hable mal de justin bíber nunca va a tener mujer ni nunca va a tener novia porque usted sabe lo mejor yo te veo mucha gente va a decir que yo estoy viven el pájaro pero si a una mujer tú le dices que tú no le gusta yo estoy viven te guayate porque las mujeres tú le dices ay yo estoy viven me encanta de verdad y ahí es una introducción porque tú tienes que irte al lado de las mujeres eso no digo que qué vainita con tu toni y antes de irme quiero decirle a las mujeres porque pasó algo en mi casa en la república americana aunque yo no sea ya mi primo la mujer se dio cuenta de que él tuvo una hija aparte del matrimonio de hoy a todas las mujeres que en la república dominicana yo digo por dios esto no iba en el vídeo pero voy a introducir esto al final antes de irme porque lo que pasa en la república dominicana perdón eso no pasa ni en película ni en película de que los superhéroes nada de eso lo que pasa en santo domingo es increíble la esposa de mi primo se dio cuenta de que él tuvo una hija aparte de los hijos que tiene con ella o sea aparte de su matrimonio esa mujer se dio cuenta de que esa tipa parió un hijo de su marido y esa mujer de que supuestamente me estaba diciendo porque yo no estoy allá agarró un cuchillo y parece que cuando le hicieron un esfuerzo y le quitaron el cuchillo y agarró un águile y se cortó ella misma y le dieron 45 puntos de cuando estaba él en el hospital esa mujer de ese papá huevo huevo no voy a decir la mala palabra ese papá que si yo que es ese huevo es mío ese huevo va a decir huevo huevo porque no voy a decir la otra palabra ese huevo es mío yo te amo y fue a la casa de la tipa a matarla entonces la metieron presa porque se había automata se quería automata y aparte de eso quería matar a la muchacha y la criatura entonces yo le dije a mi mamá no pero hasta yo quiero acostarme con mi primo porque será el azúcar que él tiene abajo porque llorar por un hombre no porque también uno puede llorar pero quitarse la vida por alguien yo nunca he pasado de esa experiencia y yo me imagino y no me gustaría que me pasara eso señores suscríbanse ya ustedes saben que no voy a hacer vídeo más largo este vídeo pasó a los 10 minutos y no quiere cansar a nadie